Hola Familia por 7, yo soy la Ani y encuentro que soy una familia demasiado bacán y que me encantan sus videos. Un beso. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro canal Familia por 7, soy Fabián y Romina de nuestro canal. ¿Cómo están? ¿Cómo están chiquillos? Espero que estén súper bien. Chicos, estamos haciendo este video así rápido, aquí en una placita cerca de la casa, para contar un poco nuestra historia. Como supieron ustedes y como hemos venido hablando en estos días, íbamos a ir a Maipelusa, de hecho fuimos ayer 20, hoy día es 21 de septiembre del 2018 y fuimos a Maipelusa. El día jueves 20. Pero lo pasamos súper bien, pero tuvimos algunos problemas. Uno de los problemas más grandes que tuvimos es que al hacer el video y editarlo, al subirlo a YouTube, nos arrojó múltiples quejas de copyright, derechos de autor, por las canciones que salían detrás en el fondo con distintos artistas. Así que tuvimos muchas inflexiones de copyright, así que decidimos bajar el video y finalmente no publicarlo. Así que estamos haciendo este video así como medio rápido para contar un poco a grande rasgo lo que hicimos, y para que vean también en las imágenes de lo que disfrutamos ahí en Maipelusa 2018. También tuvimos a Cevita, de invitado. Exacto, vino mi compañero Cevita, eso fue lo primero. Mi compañero de trabajo me acompañó y gran amigo Cevita estuvo parte, así que ayer fue familia por 7 más Cevita en Maipelusa. ¿Ustedes conocen ya a Cevita? Porque habían estado en el video cuando estaba comiendo comida peruana. El buen buscar, búsquelo más abajo ahí, en la lista de nuestros videos. Ahí salía Cevita y se hizo famoso en la comida peruana. Así que, por eso chiquillos, y partimos. Bueno, Maipelusa tenía varios escenarios, varios lugares entretenidos para poder disfrutar en familia y compartir. Había múltiples sectores para poder disfrutar ahí en Maipelusa 2018 y uno de ellos era el sector de niños, ¿no es cierto? El sector de niños, que se llama Maipelusa Kids. ¿Y qué es lo que había ahí? Era súper amplio en realidad. Yo creo que había varios sectores de niños, porque se han repartido entre todo el cerro Primo de Rivera. Sí, la verdad que en el cerro estaba acá, en el cerro Primo de Rivera, había muchos lugares con sectores así dispersos para disfrutar con los niños. Había un sector donde podían pintar, había otro sector que había como un mini escenario donde había títeres, cantantes como cantando a prendoblar. Había otro escenario que estaban los niños que se llamaban Maipusito, había como un artista que bailaban. Exacto, exacto. Entonces mira, para recapitular, había un sector completo, era como una especie de pérgola donde los niños se sentaban, tenían un lugar así, no sé cómo se llama esa pieza, donde paran la gente que pinta o los que hacen esculturas. Era donde podían apoyar una especie de blog y ahí pintaban, en realidad desconozco cómo se llaman los términos, pero ahí pintaban los niños. Entonces podían disfrutar, de hecho pintó Fabito, pintó La Elita, también ahí en un rato Martín, no sé si Esteban pintó. No, Esteban no pintó, estaba conmigo. No quiso pintar Esteban, así que ahí disfrutaron. Y también está ese sector, como dice la mami también, donde había un escenario completo donde salían artistas destinados a los niños. Sí, justo en ese momento estaba Maipusito. Maipusito, y también iba a estar cantando Aprendo a Hablar, había un show de títeres. Era bien entretenida esa parte para los niños, o sea, era un sector donde incluso estaba acomodado para que ellos se pudieran sentar, pudieran disfrutar y ver todos los distintos shows que tenían preparados para ellos ahí en Maipelusa. Sí. ¿Había qué otro sector también? Había unos como resbalines chiquititos, otros como más para bebés. Ah, sí, sí, y había juegos inflables incluso también, había juegos como de guardería también para que los niños pudieran ver. Y dentro de ese sector mismo también había unas esculturas, ¿no? Sí, había unas esculturas. Había unas esculturas. Por lo menos nosotros vimos dos grandes dinosaurios, esculturas de dinosaurios, y más allá había otro tipo de escultura más artista. De hecho, venían con la parte pegada del artista que lo creó, cuántos días se demoró, y eran todas las esculturas hechas a base de neumáticos. De neumáticos y con el soporte eran de metal. Exacto. Entonces, había, por ejemplo, había un león, había una cabeza león, había un águila, había un alien, espectacular, el alien, espectacular. Ese héroe era, se la ganaba toda, era lejos el mejor de todos los que tenía ahí. Un tiburón. Un tiburón, un elefante. Había incluso una estatua de un avatar. Sí, de avatar. De avatar. Estaba muy, muy bueno. O sea, ahí yo pasé harto rato viendo cómo estaba hecho, cómo estaba pintado, me tomé harto tiempo. De hecho, incluso, ni siquiera grabé y me quedé un rato mirando porque estaba muy, muy, muy bueno. De hecho, en ese... Lo más increíble es que se demoraba días en hacer esa escultura. Y de hecho, ahí mismo también tuvimos la oportunidad de conocer a la alcaldesa de Maipú. Sí. A Katy Barriga, ¿no es cierto? Ahí nos acercamos con ella y le explicábamos también que tenemos un canal familiar y que también somos de la comuna de Maipú. Somos de Maipú. Lo encontré, pero súper, súper bacán. Una mención especial ahí. ¿Cuál es? Para Familia por 7. Familia por 7. Ah, pero qué lindo. Familia por 7, bienvenido. Ya, ahí está grabando. ¿Está un no? Sí, maravilloso. Está despacio pensado, como todo el final de la familia. Sí, maravilloso. Con Maritza los van a notar. No me voy a interar. No me voy a ir a hacer una página de la final de la escena. No me voy a interar. Sí, sí, sí. Simpáticas. Un simpático que siempre hay buenos eventos. Sí, y de bacán. Todos los eventos también. ¿Qué más había también, te acuerdas? Eh... Hay un sector de comida. Hay un sector de comida, ¿verdad? Lo mejor. Había, mira, el Cerro 15 es bastante grande. Entonces tenía mucho. No, no, Cerro 15. Cerro Primo de Rivera. Que está en el Paladero 15 de Maipú. Siempre me equivoco. Que también la alcaldesa lo... Sí, lo recondicionó, lo arregló, lo está tuneando en el fondo. No, le puso como una especie de entrada, pero súper bonita, ¿no? Precioso. Le está agregando una encachaca, una encachaca. Sí, ¿no? Ya lo hice y quiero tener una encachaca con él. Así que bien. Entonces, mira, es muy grande ese cerro y había distintos lugares donde se podía consumir alimentos. Sí. Desde las cosas más básicas, cuchuflí, dulces, papas fritas. No, pero... Y también había... Lo más importante es la comida chilena. Sí. Había mucha comida chilena. Pero también había eso, los food trucks que eran de distintos tipos de comida. Había comida chilena mapuche, había los típicos churros para esta fecha, sobe pilla, había empanada... Empanada, choripán... Empanada, choripán... Anticucho, podían comer todo eso y todo para beber también. Estaban los terremotos, las cervezas. De hecho, salimos... Sí, eso. Bueno, había un carro sushi que ahí miramos y dijimos, esto es como que no es muy chileno, pero... Era como súper chinito, todo, o sea, perdón, en japonés, con las letritas, todo, pero era gracioso. Pero ahí estaba ahí para marcar la diferencia. Así que... Todo tipo de gusto. En ese momento salimos a hacer un mini recorrido con mi compañero Seba, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y salimos ahí a conocer distintos locales y encontramos un local bien interesante que había un concurso que te regalaban 50 mil pesos. Bueno, si tú te podías tomar una jarra completa de 5 litros de terremoto, que es una especie de licor, que combina muchos licores más... Es una mezcla de todo. No sé, es que la verdad es que yo no queremos. Sí, en realidad no lo vamos, pero... Bueno, y el concurso era así. Si te podías tomar los 5 litros, te ganabas 50 mil pesos. Creo que nadie lo ganó, y de hecho nadie lo ganó porque hablamos con la dueña y me dice que nadie a los 2 litros, 2 litros y medio, ya quedan muertos. Nadie se puede ganar ese concurso. Pero ahí está. Por si algún día aparece algún valeroso y lo gana. Así que, eso chiquillo. Y también recorrimos, había lugares donde, puestos también donde había artesanía. Ya chicos, seguimos acá pasándola en familia, muy bien. Ya estamos pasando increíble. Estamos viendo distintos puestos que hay acá de artesanía, de cosas para vender, que pueden ver. Está muy, muy bueno Maipú. O sea, este año se lució. Ahí tenemos, mira ahí, para los volantines y otro tipo de artesanía. Había otro sector que era el favorito nuestro. De hecho, el año 2017 fuimos a la plaza de Maipú. Y una de las cosas que no nos gustó mucho era que era muy poco la parte folclórica, la parte chilena. Habían momentos que tocaba como una banda folclórica. Exacto. Era como un show o algo así, una especie de show. Y nadie bailaba cueca, que es lo que nos representa a nosotros como estileno, que es la cueca. Y una de las cosas que nos gusta a nosotros. Algo que le gusta a familia por siete es bailar cueca. Así que algo para que se vean, nos gusta bailar cueca, bailamos todos cueca. Nos encanta eso. Desde Fabito hasta mil personas, bailamos cueca y nos encanta. Así que, eso teníamos la queja de cuando fue al sector, en este caso en la plaza de Maipú, el año pasado. Pero este año, sí se reivindicaron, ¿no es cierto? Sí. De hecho, pregunté eso antes de ir. Si había un sector destinado para poder bailar cueca. Y claro, en Maipelusa había uno que se llamaba Maipelusa Folk o Folclor, algo así. Folclor, Folk. Algo así. Es una cosa que estaba, existía. Exacto. En una de las partes más arriba del cerro estaba este sector. Estaba rodeado, era rodeado por, primero, por donde vendían cosas, donde había en el escenario, donde vendían artesanía y todo tipo. Y acercándose ya directamente al escenario, estaba rodeado por partes de comida. Con un pequeño parque donde uno podía comer. De hecho, ahí, con Cevita nos mandamos unas chorrillanas, dos chorrillanas familiares gigantes. Íbamos a comer anticucho, pero vivimos las chorrillanas. Exacto. Vimos una chorrillana espectacular y ahí con Cevita nos mandamos una chorrillana, dos chorrillanas gigantes, mutantes. Éramos dos personas, éramos dos personas, ya que me andré en la vida. Muy buena, muy buena. Y ahí mismo, en el mismo escenario, mostraron, ¿qué es lo que vimos? Vimos unos bochicheros, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Ah, bochicheros. Esos que le pegan así con los tambores. Era el papá o un hijo. Es súper lindo. Y estaban ahí tocando y espectacular. O sea, ahí haciendo su show, su espectáculo. La mayoría de las veces siempre es como el papá y los hijos. Yo he visto a este niño muy chiquitito, como cinco, como años, como el fabito, así de pequeñito. Exacto. Sí. Exacto. Así que ahí estaba ese papá e hijo, lo hicieron muy bien, muy bueno. Y después pusieron cuecas para que el que quería podía parar y bailar. De hecho... Había un espacio libre para poder bailar mientras uno comía. Exacto. De hecho, salió primero una pareja, parece que era de un grupo folclórico o algo así. Y empezaron a bailar y con eso nos entusiasmamos. Así que finalmente terminamos bailando cuecas, que es lo que nos gusta y lo que queríamos ir. Bailamos todos, bailé yo con la mami, bailé con la Elita también. El único que no bailó fue Fabito, arrugó. Fabito andaba jugando con tierra. ¿Ves qué pestañata jugando con tierra? Lo único que quería era tirar tierra y desarmar tierra y juntar tierra. Ay, qué terrible. Todos los demás bailamos cuecas, ¿no es cierto? Sí, no, bailó Estevitan. Bueno, Estevitan aprendió el año pasado. Y este año ya está reformado, pero con todo, hasta con escuela. De hecho, Esteván, te diríamos que de todos los hijos que tenemos, es el más cuequero. Por lejos, por lejos el más cuequero. Le encanta la cueca, se está puliendo, está haciendo unos pasos, está aprendiendo a poco. Así que no encanta eso. Pero todos bailan cuecas en Familia por 7. Así que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¡Gracias! 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 Y bueno, y después bajamos. De hecho, os voy a mostrar ahí un video medio rapidito que hice yo, sí, donde vamos bajándose al sector, finalmente donde los niños querían terminar el evento. Sí, algo que querían de un principio, que eran los juegos mecánicos. Eran los juegos mecánicos. Así que ahí fuimos a los juegos mecánicos. Y de hecho, nosotros también disfrutábamos, nos subimos al Tagadá, ahí conocimos una de las chicas que se suscribió al canal, que por ahí debe estar, así que que vamos a poner acá. Que se subió con nosotros ahí. Que se subió con nosotros. Al Tagadá. Y no sé si le tirábamos el pelo o no, no sé, pero porque era muy difícil acabarse el Tagadá. Pero quiero que nos diga cuál era. Si era la que estaba demorada. Eso queremos saber. Si es la que estaba al lado mío o era al lado de ellos. Tenemos una apuesta ahí, así que ahí queremos ver quién gana la apuesta. Porque finalmente hablamos con las dos chicas, las dos muy simpáticas. Y bueno, ahí estuvimos en el Tagadá, los niños subieron en el barco pirata. Había un juego muy especial que era una especie como de carrusel con figuras. Carrusel demoniado. Un juego diabólico. Debo decir, ese es un juego diabólico. Un juego diabólico. Es una especie de carrusel con figuras que eran de madera, ¿no? Sí, era un carrusel como antiguo. Pero tenía la cosa satánica aquí, que era como sustentable. Para poder moverse no había ninguna cosa mecánica, eléctrica, nada. Tú tenías que estar pedaleando, pedaleando. Y solamente cuatro bicicletas. Pedaleando cuatro bicicletas para mover toda esa cosa. Y imagínate, pedaleando en esta época cuando uno se ha comido como si era empanada, ha comido churipal, ha comido carne, amaba morir, tenías que pedalear. No, pero ¿sabes qué era lo peor? Que las mamás se subían con los niños. Oh, sí. Sí, porque finalmente tú agarrás el juguete, o sea, el juego para mover a Fabito y a Belecita. Y habían tres, cuatro mamás ahí. Con papás destruido. Que estaban con su papita a la cochihuahua. Y nosotras ahí pedaleando. Todavía la gota nos caía así. Se nos ayudó Esteban, nos ayudó Martín. Lo hizo la mamá. Lo hizo Cevita. Así que... Fue muy entretenido. Fue entretenido. Vamos a poner ahí segmentos de los videos. Y hubo un papá que ya terminó como rojo. Oh, sí. Un papá de hecho estaba rojo. El papá es Fernanda por ahí. Fernanda, sí. Vamos Fernanda. Y nosotros gritamos. Vamos Fernanda. Terminó tosiendo. Salió todo sudado. El cuello todo rojo. Casi se nos mueve el caballero ahí pedaleando. Sigue. Vamos. Vamos Fernanda. No, no. Vamos Fernanda. Vamos Fernanda. Vamos Fernanda. Dale fumaraza al viejo chico. ¿Qué es lo que es tú? Ya. El lavaba de cueca me lo decís mejor. Vale. Vamos Fernanda. Vamos, Serrita, tú puedes, Serrita. Vamos, Serrita. Vamos por el chilo. Vamos por Fernanda. Vamos, Fernanda. Robita, vamos. Vamos, Fernanda. Este juego es diabólico ¿Cómo quedaste? ¿Por qué comimos tanto empalada y la chorrillana? El hombre está tosiendo aquí Hasta los pulmones murieron ¡Vamos! 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 ¿A dónde lo fuimos ahora? ¡Vamos! 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 ¿Ahora sí? ¡Vamos! 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 Nosotros no tuvimos problemas de poder pagar Y no... Súper completo todo Completo para todo tipo de edad Desde los más adultos Exacto Hasta los más chiquititos Sí, había para todo Había para todo Así que chiquillos lo pasamos muy bien Muy buena experiencia Agradecido de la Municipalidad Y de todos los que organizaron este evento Muy bueno Maipelusa la lleva Muy limpio Muy seguro Hasta los árboles están adornados Exacto Mucha seguridad Hasta el mínimo detalle Los baños Todo espectacular Todo bueno Todo bueno Nos encantó Disfrutamos mucho con Cevita Así que chicos Esperamos verlo Estamos muy agradecidos De toda la gente que nos saludó Estos días Tenemos muchos suscriptores nuevos Que nos están conociendo Gracias por sus saludos chicos Vamos a poner por ahí los mensajes Pero qué maravilla Gracias chiquillos Estamos muy felices Tratamos de responder todos 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 los comentarios que nos dan Y tratamos de ponerle ahí un me gusta Un like a sus comentarios Gracias chicos Cualquier pregunta que nos quieran hacer Eso Si quieren hacernos pregunta Pueden escribirnos Si quieren mandarnos videos Porque una suscripción también Nos mandó un video Para saludarnos Así que si quieren mandarnos videos Escriban por ahí abajito Y nosotros les damos Los tips Cómo tienen que hacerlo Y cómo tienen que hacer llegar el video Para que lo pongamos ahí en el canal Le tienen correo electrónico Exacto O en otro evento que nos conozcamos Que estemos juntos Nos avisan si nos ven por ahí Saluden para que salgan con nosotros Ahí en el canal Así que Esos chiquillos Los dejamos Gracias por vernos una vez más Un abrazo de oso Un abrazo gigante a toda la familia Gracias a los nuevos integrantes de nuestra familia Y a todos los suscriptores Todos son bienvenidos Y a todos Son parte de la familia Los queremos mucho Gracias chiquillos Gracias por vernos Nos estamos despidiendo Se nos cuidan Un besito Un besito Un besito Y nos estamos viendo próximamente En otro video De familia por 7 Adiós Adiós Chau Chiquillos Soy Fabián Y Romina De familia por 7 Chicos Si están viendo esta parte Este fragmento que está ahí Al terminar el video Chicos Suscríbanse Gracias Gracias por ver nuestro video Así es Recomiendenlo a todos A sus amigos Suscríbanse para que crezca esta familia Que sea una familia maravillosamente gigante Para que vaya creciendo la familia Necesitamos de su apoyo Así que chicos Suscríbanse Recomiendenlo Recomienden a esta familia loca Por favor Lo necesitamos Así que chicos Se nos cuidan Que estén bien Esperamos sus videos también Por ahí Por ahí Escriban un comentario Y le mandamos El correo El correo para que suban su video Se cuidan Chau chau